¿Qué le ha pasado a Noida? ¿Estaba Moira contigo? Ali. Oh, Dios. Lo siento mucho. Ella. Intenté salvarla. Debería haber... No. No, no, Moira. ¿Por qué? No, Moira. No, Moira. No, Moira. ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido a otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. Vaya, se quedó la foto ahí de... No estás herido, ¿verdad? No, Barry. No, solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos al acantilado. Ok. Ok. Muy bien. Seguimos aquí. Vaya. Lo que pasó con... Con Moira. Lamentable, ¿ah? Ok. Hay muchas... Criaturas por allí. Vamos a llevar nuestro poderoso ladrillo. Oh, aquí hay algo. Buena, niña. Oh, perfecto. Hemos encontrado una mesa. Creo que no tengo... Balas. Oh, pólvora. Ok. No tengo piezas nuevas. Antirretroceso. Necesito antirretroceso para la Magnum. Ella no tira mucho. Le voy a poner a esta. Ah, no se le puede poner. Esta. Sí le puede poner. Antirretroceso. Voy a ponerla a nivel 2. Ok. Vamos. Vamos, niña. Buena, niña. Contraste algo útil. Oh, la compuerta que... La compuerta que activé con Claire. Hubiese pasado si hubiese activado aquella. Todo eso hubiese tenido agua. ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. Creo que ya me vieron. Fue a la luz. ¿Me vieron? Pero es que no sé. Vamos a limpiar este sector. ¿Dónde está el zombi? Que va detrás de nosotros por el otro lado. Está loquísimo, ah. Ah. No sé si me ha visto. Buena. Perfecto. Buena Barry. Aquí adentro hay uno. Aquí adentro hay uno y ese se puede quedar allá adentro. ¿Cómo pasó allá? Ni idea. ¿Aquí? Estoy bajando. Perdón. Perdón. Si hay algo. Si hay algo. Si hay algo. Si hay algo. Tomala en tu cabeza. Maté la rata. Maté la rata que estaba al lado también. Muira es una destru... Muira. Natalia es una destructora. Esa es Natalia excelente. Buena Natalia. Es lo máximo. De estos no sé, ah. Hay algo ahí. Ten cuidado. Se me rompió el ladrillo. No hay otro. Están lejos los ladrillos. Ok. Ok. Hay otro ladrillo. Hay algo ahí. Hay siempre la apunto. En vez de tirarle a ladrillo. Por eso ya dice eso. Ok. Este... no se levanta. ¡Bichos! Cuidado, cuidado, niña. ¿Qué? ¿Por qué disparos? Me puse. Disparados. No recuerdo, la verdad. Argo, bicho asqueroso. Un ladrillo. Hay algo ahí. Ten cuidado. Ostras, que me pegó. Y he fallado. Quédate quieto. Oh, fallado. Muchos disparos, la verdad. Qué pesado. Y nada. Nada, niña. Ah, ahí hay algo. Aquí hay algo. Oh, buena, Barry. Bala de pistola. Y del otro lado, ¿qué había? ¿Habrá algo? Ven, Barry. Tú eres mi guardaespaldas. Sígueme. O sea, aquí hay una escalera. Y del otro lado hay una escalera. Acábalo, Barry. Acábalo, Barry. Acábalo, Barry. ¿Cuánto vas a aguantar, amigo? ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque quiero ver. ¿Esto se conecta ya? No sé. ¿Se conecta de alguna forma por aquí? ¿Puedo pasar? Tal vez es el agua. Si hubiese activado el agua del otro lado. Pues creo que hay un bicho allí. Voy a pegar ahí en el ladrillo. Que vaya abajo. Que vamos allá. Vamos allá. Vamos a subir por allá. Para ver qué hay. Por aquí. Oh, buenas, buenas. Hay unas cajetas. Pero necesito observar. Aquí con tu hilerito. Para ver si descubres algo. Un ladrillo. Ah, pensé que hubo un ladrillo. ¿Yo le puedo pegar? Digamos que... Yo no lo veo, pero... Creo que solamente la niña puede pegarles. No hay con qué... No hay con qué pegarles. Ah, se hizo un ladrillo aquí. Por allá abajo. Creo que ya rompí los ladrillos que estaban. Bueno. Vámonos. Barri. Olvídate de él. Vámonos de aquí. Ah, suelta el ladrillo. No puedes subir con el ladrillo. Barri. Barri, ¿en serio? ¿Qué ha pasado? El zombi te acosó hasta aquí. ¿Cómo se movió tan rápido desde el zombi? ¿Cómo se movió tan rápido desde el zombi? A ver dónde está Barri? Por acá. No, no, Barri. No te regreses. No es necesario. Oh, aquí hay algo. Pedrito mágico. Tela. Hay algo aquí adentro. Oh, botella. ¿Ya? Sí. Sí. Hay zombies. Está loquísimo. Hola. A ver. Loco. Por aquí hay algo. Tenemos alcohol. Sí. Por aquí. Por aquí puede pasar ella. Oh, por aquí hay un zombi. Justo allí. ¿Puedo pasar por el otro lado? Ah, una botella. Vamos a ver. Vamos a combinar cosas. Tenemos alcohol. Vamos a combinarlo para hacer Molotov. Y se lo pasamos. Porque yo no uso esas cosas. Agarramos otra botella. Combinamos de nuevo. Con alcohol. Tengo para limpiarme los ojos. Tengo varios para limpiarme los ojos también. Venga, niña. Ah. Ya sé que voy a hacer. Yo me quedo aquí. Y te protejo. Sal por allí. Ah, no me molestes. No me molestes. No me molestes. Barry. Barry. Barry, ¿dónde estás? Águate. Uf. Estamos. Escaso en balas. Oh, perfecto. Oh, pero ¿qué tengo? que vamos a a pasarle esto a Barry no puedo pasárselo, me acerco a él por aquí mmm, que complicado complicado todo, se ha vuelto ok, ven ok, pasar más, que más podemos combinar por aquí tengo dos plantas, él tiene una, estamos algo ahí más o menos con las plantas no es que estamos tan llenos de plantas aquí te la puedo pasar ah, no, hay que pasar por acá ah, ahora sí toma tus 15 balas eh, lleva eso por si acaso ahora sí tengo más espacio abrimos esto por aquí bueno Natalia perfecto, buena, buena vente ah, por aquí no ¿dónde estás? el punto brillante aquí bueno aquí hay balas de metralladora y polvorada o más y de momento eso era toma, muchas balas y ya vamos a ver tú observas si se puede agarrar por aquí por aquí o pasar al otro lado tal vez si no se llenaba el río y si hay como dos opciones que varían dependiendo de la puerta que tú abras venga venga, yo me doy la vueltecita por aquí siempre es como una de esas grúas que hay en los desguaces final del camino tendremos que trepar a la rúa una buena caída Natalia una caída de ahí adiós mundo vemos esto por aquí muy buena las balas nos caen muy bien creo que haya quedado por aquí Natalia ahora que veas Natalia no ay, mi ladrillo el ladrillo se ha quedado ya con ponerte una bolsita Natalia y crear su ladrillito ostras que esto parece que se fue a caer que tú ve asegurando el camino a ver por aquí una escalera ah, pero aquí hay y aquí hay no, no, no ¿puedo pasar por aquí? no por aquí no puedo pasar ah, bomba casera y ahí hay algo oh, creo que ya sé cómo agarrar eso ¿eso es algo? ¿cómo lo agarro? la verdad oh, cae cae aquí está aquí está aquí está aquí está 250 solamente bueno es algo no, no quería hacer eso necesito ir a esa escalera para bajarla creo que si me hago aquí aquí hay otro ¿cierto? sí oh, perfecto 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 ¿puedo ir a la cajeta que está acá? no no puedo ir a la cajeta pero bueno parece a punto de derrumbarse pero aún podemos cruzar puedo bajar aquí y allí hay una cajeta ah ya que ya que oh, una planta y allí hay un señor hay un documento allí vamos vamos niña cuidado te caes vamos a traer esto se está guardando espero que no se haga ni un zombie a molestar a Natalia la cajeta quedó del otro lado ok vamos por esa cajeta lo vemos así oye casi me caigo casi me caigo no me di cuenta de eso oh, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué se cayó? ¿y cómo llegaste aquí? ¿por qué se cayó Barry? se ha dado una carrera y ni siquiera vi ni siquiera vi por qué se cayó ok no, no, no ostras casi ok aquí hay huellitas de la niña tal vez fue por el peso tal vez fue por el peso de Barry vamos tú para ver pero no te caigas Natalia ostras que Natalia si llegó que no sea estoy tratando oh, oh, oh aquí hay algo perfecto tal vez para hacer un logro de conseguir todas las piedras que hay salía bien y entonces ahora aquí no puedo pasar por arriba será oh que me caigo de nuevo que me quedé me quedé pensando por qué se cayó Barry él pasa por arriba y no le pasa nada cuando suena no pasa por aquí por aquí no puedo pasar ah, tengo que traerle tengo que traerle aquí hay huellas ok, 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 ok ok tengo la idea esta parte de aquí la tuve que rejugar porque el archivo se tuvo corrupto pero allá hay una escopeta y ya la obtuvimos sí, de hecho tuve que rejugar hasta el final justamente ahí después que me caí bueno, en ti tuve que caerme tuve un problema y se crashó todos los archivos bueno, no se crasharon se tuvieron corruptos y bueno estamos rejugando aquí esta parte final se ve que de repente tengo un arma diferente allí había una escopeta allí y ya la obtuvimos lo que hay que hacer es poner eso allí hacer que ella salga o sea, se llama así Barry se sube allí llega hasta allá viene la niña estos bichos como ya ha pasado la primera vez hay otro ¿de dónde han salido? ok, entonces Barry yendo abajo cuando pasa por ahí salta y agarra la escopeta ¿qué salieron esos bicharacos? ¿qué se tiró? ¿por qué se tiró la niña? ¿qué te tiraste, Natalia? a cuchillo ha muerto ah, todavía está vivo ahora sí no está vivo a cuchillo murió nuestro amigo nada de agarrar por aquí nada de agarrar uff, qué bien vamos ok, esta zona de minas y eso vamos a dejarla para el siguiente capítulo gente nos vemos en el próximo chau